Y en el centro de las campañas presidenciales de este año ha estado en el centro el tema de la corrupción, sin duda. El desvío de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito. Y esto tiene que cambiar, en eso han coincidido todos. Pero no es solamente en los casos más flagrantes, es también el abuso cotidiano de servidores públicos que quizás sin caer en prácticas ilegales, dejan ver qué fácil les parece disponer de los recursos de todos. Y le tenemos un ejemplo, la senadora con licencia del PT, Laida Sanzores, quien ahora busca ser la alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México, por la coalición Juntos Haremos Historia, le cargó al Senado de la República, artículos personales, entre otros refrigeradores, muebles, gastos del súper y hasta una muñeca, un trabajo de Fátima Monterrosa. Durante 2016 y 2017, los servicios administrativos de la Cámara de Senadores, reembolsaron más de 700 mil pesos en gastos personales a Laida Sanzores, que no están relacionados con su labor legislativa. A través de una solicitud de información, se obtuvieron copias de las facturas que Sanzores presentó al Senado para poder comprobar sus gastos legislativos. La senadora del Partido del Trabajo con licencia y candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón por la coalición Juntos Haremos Historia, facturó a nombre del Senado de la República gastos personales que van desde el tinte para teñir su cabello de rojo, desodorantes, pasta de dientes, hasta la despensa de su casa. Bajo este concepto, el Senado avaló las compras por 59 mil 731 pesos que realizó en tiendas y supermercados. El 30 de noviembre del 2016 se gastó, por ejemplo, 6 mil 610 pesos en 12 kilos de bacalao noruego y 2 kilos de jamón serrano. Un senador de la República percibe un sueldo mensual bruto de 223 mil pesos, más un recurso extra llamado de Servicios Generales en apoyo de sus labores legislativas que tienen que comprobar y que va desde los 150 mil a los 232 mil pesos mensuales. Sin embargo, Laida Sansores facturó a nombre del Senado compras en diversas tiendas departamentales en la Ciudad de México. Fueron 56 mil 274 pesos en maquillaje, joyería, ropa, bolsas y juguetes para sus nietos. Por ejemplo, en una factura del 1 de diciembre de 2016, pagó 4 mil 940 pesos por una muñeca trulimí y sus accesorios. La senadora Sansores se mandó a confeccionar con la diseñadora de modas Carmen Rion un vestido y una mascada de seda con la cara de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. También un saco y un rebozo. Por las cuatro prendas se pagaron 22 mil 185 pesos. También facturó a nombre del Senado de la República 288 mil 476 pesos por la compra de almohadas, juegos de sábanas, cobertores, cortinas, toallas, vajillas, cubiertos, tazas, platos, refrigerador, estufa, tostador, plancha, licuadora, colchones, cafeteras, sartenes, sillas, comedor, portarretratos, aires acondicionados, ventiladores y macetas. El 21 de octubre del 2016, por ejemplo, facturó una cafetera de 32 mil 939 pesos y el 5 de enero del 2017, una licuadora de 14 mil 999 pesos. Las compras se realizaron en diversas tiendas de la Ciudad de México y Campeche. Increíblemente también el Senado le recibió estas facturas, y hay que decirlo. Y la pregunta, por supuesto, es, no pensamos que se trate solamente de Laida Sanzores, se trata sin duda de muchos otros legisladores que le presentan al Senado este tipo de gastos y el Senado los recibe y los acepta en este rubro de servicios generales en apoyo a la labor legislativa. Pero como usted vio en estos rubros, pues no hay nada de ayuda a la labor legislativa. Entonces, el tema de la corrupción va más allá que los grandes gastos o los grandes escándalos. Ahí también hay mucho dinero que recortar.